El colector solar PISAG Proyecto enmarcado dentro de los premios Prometeo 2017 PISAG es el resultado de mi tesis doctoral tutorada por Félix Jové de la Escuela de Arquitectura y Francisco Javier Rey de la Escuela Superior de Ingenieros de la UBA que será próximamente presentada Para aquellos que desconocéis el tema, un colector solar es un elemento pasivo que colocado en una fachada sur captará el calor procedente del sol Este calor se transmite al interior de nuestras viviendas La radiación solar pasará a través de un vidrio y una serie de capas almacenando una temperatura más alta que la del exterior para volcarla en el interior El colector es una especie de radiador sin coste que funciona siempre que haya radiación solar y aporta calor a la vivienda en los meses más fríos PISAG se distingue de los colectores actuales en dos aspectos innovadores Constructivamente es una solución integral de fachadas Está pensada como revestimiento autoportante y como como carpintería en rehabilitación eficiente Además tecnológicamente se han añadido a sus capas materiales de cambio de fase y acumulación por inercia Mi nombre es Héctor Trigueros Fernández, soy estudiante del máster en Ingeniería Química de la Universidad de Valladolid y autor de Adaptai Adaptai surge de la necesidad de todas esas personas que utilizan gafas delante de un ordenador Es un software que va más allá de los programas que simplemente aumentan el tamaño de lo que se ve en la pantalla o de los sistemas físicos de lentes que se colocan por delante de la misma Adaptai adapta la resolución de la pantalla en función del usuario que la esté utilizando sin necesidad de aumentar el tamaño de los iconos pudiendo así utilizar la pantalla completa Mediante una interfaz le damos al programa los valores de nuestros defectos visuales y él es capaz de ajustarse emitiendo rayos de luz a distintas zonas de la retina cubriendo así las necesidades visuales de cada persona pudiendo utilizar el ordenador sin necesidad de llevar las gafas puestas El futuro de Adaptai es muy prometedor ya que podría extenderse al uso de dispositivos que forman parte del día a día de todas las personas como pueden ser móviles o tablets Incluso podría llegar a ser una herramienta para la detección de efectos visuales de una forma rápida y sencilla Soy Félix Manco Lavado, oftalmólogo especialista en retina e investigador de la Unidad de Diabetes y Telemedicina de Lioba dirigido por la doctora López Galvez y junto al ingeniero Roberto Romero Ora hemos desarrollado un nuevo software de autoentrenamiento para la certificación en la lectura de retinografías para el cribado de retinopatía diabética La retinopatía diabética es una complicación ocular de la diabetes y la principal causa de ceguera en los países industrializados La teleophthalmología tiene un papel importante en su detección pero depende de que todo el personal participante esté capacitado y certificado lo que requiere un largo periodo de entrenamiento Por ello surge la idea de desarrollo de un nuevo software de autoentrenamiento para la certificación en lectura de retinografías que permite al futuro profesional autogestionar el tiempo necesario de aprendizaje y a la vez capacitar a un número ilimitado de profesionales en un corto periodo de tiempo Para facilitar su uso, el usuario puede acceder al software desde cualquier ordenador fijo o dispositivo móvil También dispone de soporte multilinguaje que permite su utilización para profesionales de no habla hispana Y además es configurable, lo que permite un adecuado entrenamiento no solo con imágenes de fondo de ojo sino también con imágenes de exámenes complementarios o de diferentes regiones del cuerpo que la diabetes puede afectar lo cual enriquece y aumenta su utilidad Hola, soy Borja Fernández Villar, ingeniero electrónico industrial y automático por la Universidad de Valladolid donde actualmente me encuentro realizando el Máster de Ingeniería Industrial Mi proyecto ganador de los premios Prometeo 2017 es un sistema energético renovable el cual pretende sustituir las herramientas convencionales de gasolina empleadas en labores de mantenimiento de espacios naturales y jardines por otras maquinerías eléctricas El proyecto consiste en una instalación solar fotovoltaica aislada integrada en un vehículo móvil como puede ser una furgoneta el cual cuenta con unos paneles solares y un regulador de energía las baterías se cargan en apenas un tiempo de dos horas y pueden ser utilizadas durante 8 horas lo que implica una jornada continua de trabajo de los operarios las herramientas eléctricas contaminan menos, son menos ruidosas y por lo tanto son más eficientes tanto para el resto de los ciudadanos como para los propios operarios además se ha desarrollado un software tanto para aplicaciones móviles en Android como de escritorio en Windows el cual implementa todo el diseño de la instalación solar fotovoltaica variables como la potencia, el tipo de herramientas y los fabricantes para poder redimensionar o en su caso adaptar cualquier instalación ya existente Quiero agradecer a los profesores José Manuel Mena Rodríguez y Alfonso Rillo Güemes por su implicación en el proyecto Hola, soy Pablo Alonso, estudiante en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto y junto con mis compañeros Carlos Balsa, Daniel Bastardo, Julia Cañedo y Alberto Fran Ganillos presentamos el azucarero dosificador regulable Este proyecto nace a partir de la necesidad de ciertas personas por regular sus cantidades de azúcar consumidas diariamente tales como los diabéticos El uso del producto es muy fácil e intuitivo para el usuario ya que únicamente tiene que hacer girar un tirador hasta la cantidad seleccionada y después soltarlo de manera que por acción de un muelle el tirador va a volver a su posición inicial expulsando la cantidad de azúcar seleccionada por la parte inferior y quedando el producto dispuesto a ser utilizado de nuevo El material con el que se fabricaría el producto es HDPE que es un material que permite estar en contacto con los alimentos y que después de su tiempo de vida útil puede ser reciclado Me llamo Jaime Bárcena, soy ingeniero informático por la Universidad de Valladolid y les vengo a presentar mi cole Social Media for Schools Mi cole Social Media for Schools es un sistema software para los centros educativos consta de dos partes, de una aplicación móvil para los padres para que puedan ver las noticias, ver las fotografías o recibir notificaciones que envían los profesores y está disponible tanto para ellos como para Android y por otra parte mi cole Media Management que es una aplicación web que permitirá la gestión de contenidos a los profesores del centro desde esta aplicación podrán subir tanto fotografías, noticias o los recursos necesarios para los padres La principal ventaja de mi cole Social Media for Schools es que es un sistema diseñado por y para los centros educativos Es por ello que todas las funcionalidades las definirán ellos También es muy importante destacar que es un sistema multiplataforma por lo que en tal no está ligado a ningún equipo en concreto Hola, mi nombre es Luis Baquerizo Soy estudiante del programa de doctorado en Ingeniería Terminómica de Fluidos y miembro del grupo de investigación Ingeniería de Procesos a Alta Presión Junto con mi compañera Celia Martínez hemos desarrollado el prototipo de la planta de hidrólisis de biomasa mediante reactores ultrarápidos La imagen actual de la industria química es la de grandes núcleos industriales de producción a los cuales se transportan una serie de materias primas con el objetivo de obtener productos de interés Esta tecnología se basa justo en lo contrario es decir, en la existencia de múltiples plantas a pequeña escala localizadas en las proximidades de los lugares de generación de la biomasa que es la materia prima de este proceso El fundamento es muy sencillo se basa en la división de la biomasa en sus constituyentes fundamentales mediante la adición de una corriente de agua supercrítica que no es más que agua a mucha temperatura y mucha presión La reacción se lleva a cabo en tiempos muy reducidos del orden de milisegundos de ahí el nombre de reactores ultrarápidos El hecho de que en este proceso solo se utilice agua y biomasa le confiere un carácter de respetuoso con el medio ambiente Cabe destacar tres aspectos fundamentales de nuestro prototipo En primer lugar, la posibilidad de operar mediante un reactor hidrociclónico el cual permite llevar a cabo simultáneamente la reacción de hidrólisis de la biomasa y la separación de aquellas fracciones sólidas que no han reaccionado En segundo lugar, el diseño de un enfriador de tipo de superheater el cual detiene muy rápidamente la reacción manteniendo los niveles de selectividad a la vez que mejora la eficiencia energética del proceso Por último, la posibilidad de utilizar distintos tipos de mezcladores como es el caso del mezclador multiinyección el cual mejora la eficiencia de la mezcla de agua y biomasa antes del reactor Hola, soy Leandro Stoemer, óptico y optometrista Mi proyecto del máster en investigación en ciencia y la visión tiene la tutoría del Dr. Jaúl Martín y hemos desarrollado el MonitorVision una aplicación para móvil para control y monitorización de usuarios de lentes de contacto La adaptación de lentes de contacto es un proceso donde la interacción entre usuario y adaptador es muy intensa además de las pruebas clínicas depende mucho de la información del paciente Así es común que los usuarios no recuerden con precisión de todos los comportamientos que han ocorrido en un período informando solamente una presentación general pero con la aplicación los usuarios serán informados a comunicar su opinión acerca de su condición visual ocular y de comodidad en diferentes momentos de forma sencilla y en condiciones reales de uso además de otros beneficios esto permitirá a los profesionales tener datos más precisos para apoyar la adaptación y por parte del usuario aumentar la seguridad del uso de las lentes de contacto Mi nombre es Rebeca Gutiérrez y estoy desarrollando mi tesis doctoral en la Universidad de Valladolid junto con el grupo de investigación en tecnología y estructura de la madera presento este prototipo a escala real dentro del programa Prometeo 2017 Se trata de un instrumento de medición de la frecuencia del sonido que atraviesa una viga de madera permitiendo importantes innovaciones en el campo de la rehabilitación de edificios con este tipo de estructuras la demanda o necesidad que resuelve consiste en poder proporcionar un diagnóstico que evalúe el estado completo de la estructura así como detectar posibles cambios o defectos que afecten a las prestaciones todo ello de una manera rápida y eficaz dentro del ámbito de los ensayos no destructivos en obra el prototipo está compuesto por una barra de aluminio telescópica a la cual se le incorporan unos brazos articulados que permiten adaptarnos a cualquier ancho de viga y así mismo se pueden deslizar por la barra para situarlos en la posición adecuada de medición en los extremos se incorpora de cada brazo un micrófono de contacto y el conjunto de la batería de micrófonos recibe las señales de frecuencia principales de tal manera que luego un software se encarga del registro y la lectura de datos con todo esto que se consigue un análisis completo de una viga a cualquier dirección y a cualquier ángulo a diferencia de los sistemas actuales que solo miden o puntualmente o en la dirección longitudinal Mi nombre es Carlos Bezos soy estudiante del grado de Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto en la Universidad de Valladolid Os presento mi proyecto Becos Becos consiste en una botella fabricada con materiales reciclables con este envase se busca dar una alternativa a las botellas de plástico fabricadas en PET tratando de aportar una solución respetuosa con el medio ambiente es un envase que no contiene ningún material contaminante la botella está fabricada casi en su totalidad con celulosa moldeada material semirrígido obtenido a partir de la pasta de papel en su diseño se han tenido en cuenta aspectos ergonómicos para hacer de Becos un producto atractivo y de fácil manejo está formado por tres partes como se muestra en el prototipo realizado con una impresora 3D estas partes serían las siguientes en primer lugar estaría el cuerpo de la botella fabricado en celulosa moldeada y en cuyo interior se aplicaría una capa de quitosano por otro lado estaría el cuello y el tapón de la botella que estarían fabricados en corcho aglomerado con el desarrollo de este envase se trata de fomentar sobre todo la reducción de la contaminación generada por los desechos plásticos en el océano Hola, mi nombre es Jorge Gil Gómez y soy estudiante de diseño industrial en la Universidad de Valladolid junto con mis compañeros Marcos Benito Augustos, Héctor Cueva López y Alberto Fernández López hemos desarrollado una papelera convertible para lugares con poca capacidad de almacenamiento y donde se necesite ahorrar espacio Slim Bean está especialmente diseñada para los negocios conocidos como food trucks donde a la hora de recoger se necesita introducir una gran cantidad de objetos en un habitáculo demasiado pequeño pudiéndose utilizar en cualquier otro lugar nuestro producto al plegarse permite ahorrar un espacio que con una papelera común no sería posible se compone de dos partes diferenciadas la propia papelera y una pinza de unión la papelera está compuesta por diez piezas diferentes todas ellas fabricadas en polimetacrilato plástico que puede ser reciclado por completo y que se pueden desmontar fácilmente permitiendo así su sustitución en caso de rotura la pinza está fabricada en el mismo material y se utiliza tanto para dejar la papelera completamente cerrada una vez plegada como para conformar un espacio uniendo varias unidades entre sí con un simple movimiento a la hora del almacenamiento podemos transformar una papelera de gran tamaño en tan solo una placa compacta de menos de 25 milímetros de ancho mi nombre es Alberto Martín y soy estudiante de cuarto de logopedia en la Universidad de Valladolid he diseñado un sistema alternativo y aumentativo de comunicación basado en gráficos GIF la aplicación ComunicaGIF puede ser utilizada por personas que padezcan trastornos con secuelas en la comunicación mediante esta aplicación el usuario se puede comunicar seleccionando los GIF necesarios los sistemas alternativos de comunicación existentes hasta el momento utilizan imágenes o pictogramas estáticos por lo que la inclusión de gráficos GIF puede ser un aspecto muy positivo ya que se consigue una comunicación más visual real y funcional además al ser un sistema moderno y llamativo se aumenta la motivación del usuario se pueden crear GIF personalizados si existe un refuerzo auditivo ya que el mensaje seleccionado se reproduce además se incluye una opción para marcar el tiempo verbal de manera que se escuche y se lea un mensaje más coherente y mejor estructurado a nivel mosfosintáctico por último existe la posibilidad de añadir las palabras más utilizadas a la categoría de favoritos y marcar qué tipo de frase es mediante el signo de exclamación o interrogación Hola, mi nombre es Rodrigo Cabezudo Tejeda y soy ingeniero de montes por la Universidad de Valladolid vengo a presentarse el vidrón el prototipo de perfilador de corrientes fluviales que realiza labores de medición de parámetros físico-químicos de las aguas y monitoriza levantamientos topográficos en tres dimensiones del fondo del cauce para ello cuenta con una serie de sensores instalados que miden parámetros como la velocidad, profundidad, temperatura y turbidez de las aguas entre otros todos estos datos van georreferenciados y almacenados en una tarjeta micro SD para su posterior tratamiento en cualquier ordenador cuenta además con un sistema de propulsión y dirección eléctrico muy respetuoso con el ecosistema ya que no produce perturbaciones ni interacciones con el cauce sus ventajas competitivas son la gran maniobrabilidad dentro del río su reducido tamaño para el transporte y resaltar que prescinde de un gran puesto de personal de campo es muy ágil ya que disminuye los tiempos de mediciones y es bastante competitivo en precio respecto a los otros componentes de medición existentes en el mercado además es un equipamiento que reduce notablemente los riesgos laborales en las mediciones en zonas de ribera Hola, soy Iván Antón, alumno del grado de Ingeniería Industrial y Desarrollo del Producto y os presento un dispositivo Wife Funding para un lugar público el dispositivo se ha creado con el objetivo de facilitar el proceso de orientación y señalización para un usuario en un entorno como por ejemplo un museo o un espacio expositivo a través de espejos que se pueden regular a un determinado ángulo esto se consigue mediante un mecanismo tubular rotatorio en aluminio roscado que con la fijación de un pivote se puede fijar el ángulo y así poder ver el interior o una zona del recorrido además el dispositivo consta de un cuerpo principal de madera contrachapada en el que en la parte superior se insertará una placa de polietileno mediante el mecanismo de pestaña de esta forma creamos un producto con una gran adaptabilidad y facilitando un recambio o su uso ¿Qué es la herramienta? Soy Alberto Fernández López graduado en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto y vengo a presentarles Grader Grader se ha diseñado siguiendo los principios del diseño que resuelve un problema y se trata de una herramienta de medida y marcado portátil y multifunción esta herramienta está pensada para la realización de diversas funciones de una manera efectiva y simple utilizando una única herramienta para ello mientras antes para la realización de algunas tareas necesitábamos varias herramientas con Grader solo necesitaremos esta cuenta con funciones como dibujar segmentos directamente sobre ángulos de nuestra elección sin necesidad de cambiar de herramienta dibujar rectas paralelas unas a otras a una distancia establecida por nosotros de una manera fácil y muy rápida gracias a su fabricación realizada en polimetacrilato de metilo y aluminio Grader asegura una precisión y una ligereza como muy pocas otras herramientas en el mercado después de su utilización Grader permite ser plegado por lo que el espacio que ocupa es mínimo ocupando lo mismo que una regla convencional Me llamo Sergio Garrido Conde soy alumno de ingeniería en diseño industrial y desarrollo del producto en la Universidad de Valladolid y vengo a presentar Econtainer un contenedor compactador de envases ligeros el diseño del producto está pensado para todo tipo de usuarios sin importar la edad o el sexo el proceso de compactación se realiza mediante el descenso de una prensa la cual baja gracias al giro de una manivela de forma manual en un sistema interno de engranajes potencia la fuerza ejercida por el usuario facilitando su compactación los materiales empleados para su fabricación son el polietileno de alta densidad debido a su resistencia al desgaste, ligereza y estabilidad dimensional y el acero inoxidable por su gran resistencia mecánica Hola, mi nombre es Pablo Santos, graduado en ingeniería en diseño industrial y desarrollo de producto en la Universidad de Valladolid mi propuesta para los premios Prometeo 2017 consiste en un sistema aplicable a cualquier vehículo con habitáculo dicho sistema capta información desde el exterior y la muestra en el interior teniendo siempre en cuenta el punto de vista del usuario aplicado por ejemplo a un coche, el sistema capta información desde cámaras, GPS e incluso un radar para mostrar en el interior el carril sobre el que circular, la velocidad del vehículo en ese momento la velocidad máxima de la vía o incluso podemos obtener una imagen más clara de un obstáculo que pueda aparecer en la vía el objetivo de este sistema es mejorar la seguridad en el vehículo ofreciendo una asistencia en la conducción mi nombre es Mario Villaizani y soy egresado del grado estadística por la Universidad de Valladolid voy a presentarles SEP SEP es una aplicación que busca dar acceso a los principales modelos algorítmicos del problema de transporte de mercancías con ventanas de tiempo este problema se presenta cuando una empresa da la facilidad a sus clientes de decidir cuando quieren recibir la entrega ha sido desarrollado para ayudar a los jefes de tráfico de las empresas de logística a la hora de tomar decisiones la aplicación permite optimizar el trazado de las rutas para hacer más eficientes los desplazamientos esto se traduce en un ahorro de combustible y una mejora de los tiempos de entrega en la gestión de las flotas de logística y sus desplazamientos geográficos Hola, mi nombre es Diego Rodríguez de Prado y soy estudiante de doctorado en la Universidad de Valladolid y en la empresa FM Consultoría Ambiental mi proyecto Prometeo es Smartelo, una aplicación informática diseñada para facilitar la toma de decisiones en la gestión forestal sostenible mediante el cálculo, gestión y presentación de datos para ello Smartelo cuenta con dos versiones una versión de escritorio llamada Smartelo PC y una adaptada para dispositivos móviles conocida como Smartelo Portable Smartelo PC es una herramienta informática que permite obtener y presentar resultados dasométricos, económicos y ecológicos a partir de un inventario forestal además, permite llevar a cabo otras tareas como análisis de biomasa, definición de microhabitats y evolución de servicios ecosistémicos, entre otros por otra parte, Smartelo Portable nace para ser utilizada en dispositivos móviles y su función principal es la de proporcionar información in situ acerca del estado de evolución de la tarea de señalamiento forestal mediante la definición de objetivos servícolas a partir de variables de masa como la densidad, volumen y área de base simétrica el gestor podrá disponer en sus manos de una herramienta muy útil para la evaluación de diferentes escenarios y alternativas servícolas en tiempo real por todo ello, Smartelo se perfila como una herramienta innovadora para el apoyo y desarrollo de tareas formativas, técnicas y de investigación relacionadas con la ciencia de datos y la conservación y uso sostenible de sistemas forestales ¿Se puede recuperar energía de los procesos de alta presión y temperatura inyectando el influente en un motor convencional? Mi nombre es Giovanna García y esta pregunta surgió durante mi tesis doctoral en el grupo de procesos de alta presión de la Universidad de Valladolid La principal desventaja que presentan procesos como la oxidación o la hidrólisis en agua supercrítica es la gran cantidad de energía que es necesario aportar al sistema por eso su industrialización se ve limitada hoy en día En este proyecto nosotros proponemos una integración energética de estos procesos que permita conseguir su autosuficiencia y mejorar su respeto con el medio ambiente Existen las máquinas de vapor y también los motores de explosión Nuestro prototipo los combina para sacar el máximo rendimiento La dificultad técnica de la inyección hace que aún no sea operativo mecánicamente y funcionaría de la siguiente forma La planta piloto produce un efluente principalmente constituido de vapor de agua en nitrógeno a alta presión y temperatura que será inyectado en un motor alternativo de combustión interna El aumento del flujo durante la expansión al interior del cilindro así como la utilización del alto contenido energético del efluente conseguirán la minimización del gasto energético reduciendo el consumo de combustible y por lo tanto la emisión de dióxido de carbono Adicionalmente se puede conseguir reducir hasta en un 20% las emisiones de NOx en los gases de salida al inyectar vapor de agua con respecto a los motores convencionales Soy Jorge Plata Jiménez, soy estudiante de Higiene Informática de Servicios de Aplicaciones en la Universidad de Baliz y estoy desarrollando Comungo Comungo es una herramienta software capaz de monitorear la posición del usuario en tiempo real generando rutas a partir de su turnerario y comparando estas rutas con las rutas de otros usuarios de tal manera que permite poner en contacto a personas con trayectos similares para que tengan la posibilidad de compartir vehículos y gastos La principal ventaja de esta aplicación es que permite ahorrar tanto combustible como tiempo de viaje al poder hacer uso de las vías destinadas para vehículos con alta ocupación Además Comungo tiene una serie de efectos positivos derivados de su uso como pueden ser la reducción de problemas de abracamiento, la reducción de la contaminación o de emisiones de CO2 además de la descongestión del tráfico producido por la aglomeración de vehículos sobre todo en las ciudades Hola, soy Daniel Reondo, estudiante del grado en Ingeniería Mecánica y he desarrollado un sistema de caracterización de oblas y células solares de silicio multicristalino mediante la adquisición de imágenes de luminiscencia utilizando un sensor de Ingas Esta caracterización consiste en clasificar las células según su número de efectos El equipo se compone básicamente de una cámara con sensor Ingas de un sistema de excitación de las muestras basado en un equipo láser y de una fuente de alimentación también para excitar las muestras Uno de los aspectos más innovadores del equipo es su propio diseño que hace que sea una estructura compacta y ligera Asimismo, la disposición de los elementos en el interior hace que su manipulación sea sencilla Otro de los aspectos más innovadores es la versatilidad en cuanto a medidas Podemos realizar tanto medidas de electroluminiscencia con la fuente de alimentación como medidas de fotoluminiscencia utilizando el atlasio Hola, soy Blas Franco, alumno del doctorado en Ciencia e Ingeniería Agroalimentaria de Biosistemas del Agua y quiero presentar el DGCELAT, que es una aplicación que funciona como colorímetro Es decir, nos permite analizar el color de los objetos Este color está dado en el sistema CELAT, que es el sistema recomendado por la Comisión Internacional de Luz y Color y es el que actualmente se utiliza en los estudios de colorimetría Con el DGCELAT podemos analizar, por ejemplo, el color de una hoja de papel de una cartulina, un molde plástico, un producto alimenticio o ver la uniformidad en la pintura en un automóvil Esto es muy importante a la hora del control de calidad y también para investigaciones científicas Con el DGCELAT, de esta forma obtenemos un informe colorimétrico de manera rápida, muy económica y muy precisa ¡Gracias por ver el video!